En un agujero cae... De maravilla No, está bien, yo ya tengo recién foto de caída, así que... Esta es la velocidad, ¿verdad? Pues supongo que sí, ¿por qué? No, le digo que no la barra Y como siempre, después de Ferry el camino se ha puesto mucho más divertido, una terracería más compleja y como de costumbre para nosotros nos perdimos. La idea original era llegar a Paso Álica, Paso Álica ya es una comunidad huichol, en esta ruta nuestro propósito es encontrar a los huicholes, pero pues como siempre comienza la terracería y pues para nosotros es súper divertido. Bueno pues con la noticia que empeoró el terreno. Yo me estoy deshidratando, estoy saliendo del dengue y yo no tengo fuerzas para subir hoy. Por ahí Bernardo y Kitty subieron a ver cómo está y está peor, entonces vamos a ver qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Si llegamos a subir, confiar en la Virgen porque se nos va a aparecer en cada piedra. ¿Qué vamos a hacer? No puedo más, me rindo. Creo que vamos a tomar un descanso, evaluaremos el camino caminando y tomemos la decisión mañana. Que se desmaya Kitty en el peor momento. Pues sí, lamentablemente no podemos grabar todo y en ese momento decidí pues tirar la cámara y auxiliarla. Bernardo fue por las cosas de cocina y trajo azúcar para poder elevarle un poquito el azúcar porque hacía demasiado calor, no habíamos comido y ya era casi atardeciendo. Y pues bueno, lamentablemente en este caso no se pudo grabar, pero afortunadamente Kitty pues volvió a la vida y decidimos seguir. El camino estaba demasiado mal y decidimos regresar al naranjito que hacían la comunidad para pasar una noche ahí. Con la que estaba llegando. Com否cia que conseguimos regresar Minnesota. Es maravilloso en el video. Ya se us wären la mad czasie. Me gusta grabar todo y necesitamos subir la cantidad. Funcionarse sin la vena. Com험 addicts que pag進 Doduta al naranjito elraz y va a haber pr collaborations a esa todas las vías. La carta derecha en Illuminado está escribiendo una actitud en el rostzo nacional. El Fasc apertillo el y amigos qué tal tengo una cara que les explico un poquito ayer la verdad ya no teníamos ganas ni siquiera de grabar pero después de que llegamos a esa parte del camino donde ya no pudimos pasar porque estábamos muy agotados pasaron muchas cosas entre ellas primero teníamos que darle la vuelta a las motos para regresar y subir en algún punto para poder acampar porque estamos muy agotados entonces pues eso intentamos darle la vuelta a las motos lo cual fue muy pesado porque en esa parte donde nos habíamos quedado era tierra agua y terminamos mucho más cansados el punto es que a la hora de subir este ya todos estamos bien agotados margarita le faltó el azúcar y cuando pasa eso se duerme un ratito o se desmaya entonces tuvimos que conseguir un poquito azúcar de que traíamos darle a ella para que se levantara y bernardo también está súper agotado yo ya no podía tampoco y pues bueno logramos sacar las motos de ahí descansar unos minutos y decidimos ir a un pueblito que ya habíamos visto este pues para ver si podemos proyectar y también para pasar la noche que era un poquito más seguro no entonces fuimos al pueblito y aquí estamos entonces pudimos proyectar una película ayer en la noche fue el día del grito también es la primera vez que lo festejan aquí algo muy sencillo pero pues ahí estuvimos presentes y ahorita estamos ya recogiendo las cosas para seguir nuestro camino estamos en un lugar que no sabemos cómo se llama pero ahí se los vamos a escribir abajito como les decía todos estamos agotados como te sientes bueno ya tiene mejor cara Bernardo si eh eres tipo durito eh ¿qué hicimos? 40 de tierra si no? no sé unos 40 kilómetros de tierra y de piedra pero si el calor y no llevar agua nos mató no agua llevábamos agua para nada con lo que gastamos y con la deshidratación no llevábamos nada de agua tuvimos un fallo mira ¿y cuál fue el resultado? ¿eh? ¿el resultado cuál fue? el resultado pues una montañita que ganó montaña uno nosotros cero no pudimos subir y lo peor es que así se va a quedar si eh queda la espinita ahí no pudimos subir por ahí pero era imposible imposible no al ver que no tuvimos éxito por primera vez nos tuvimos que regresar e intentar encontrar algún lugar por donde entrar hacia el Paso Dálica pero antes tendríamos que encontrar un lugar para poder acampar ya que es hacia tarde aquí está la hidro duro mucho que nos dejen entrar por el camino había un par de caminos que parecía que bajaban el río y nuestro camino mañana sigue aquí entonces es buscar un lugar donde vayamos a dormir aquí había ahorita un como un parking a mano izquierda que se podía meter uno si lo viste? camino eso, pensas sería buscar algo porque ya es hora, si hay que hacer chicas no aquí no, aquí no es No, aquí no hay chicos Hola No, no voy a buscar Buenas tardes Perdonen Es que estamos buscando Un lugarcito para acampar Por aquí, no saben ¿Dónde podríamos? Estamos de camino a A paso de alica, pero ya que no se está haciendo de noche No, me imagino ¿Sí? Toda esa plática se resume en una sola cosa No nos dejaron entrar Entonces, regresamos de Cedip Y buscar una manera de bajar por el puente Para poder acampar a un lado del río ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!